Bienvenidos y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su proceso de aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy la profesora Nirvana Galicia Juárez de la Especialidad de Historia y me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. Recuerden lavarse continuamente las manos durante al menos 20 segundos, mantener la sana distancia, usar correctamente el cubrebocas, no tocarse la cara y realizar el estornudo de etiqueta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! En esta ocasión nos centraremos en una cultura que no todos conocen, pero que es muy importante, la cultura totonaca. ¿Ustedes han escuchado hablar de ella? Pues en esta sesión reconocerán a la ciudad de Tajín como representativa del periodo clásico tardío, su influencia en Mesoamérica y su legado arquitectónico. Y para introducirnos en el tema, veamos esta escena de don Leopoldo y su sobrino Cupertino, acerca de la cultura totonaca y la antigua ciudad del Tajín. ¡Guay! ¡Pero qué aburrido estoy! ¿Qué pasó, Cupertino? ¿Qué haces ahí, chamaco? ¿Por qué estás de cabeza en el librero? ¡Ay, don Leopoldo! Es que estoy tan aburrido de estar aquí encerrado en mi casa, que me puse de cabeza. Así la veo al revés y siento que estoy en una casa diferente. ¡No! ¡Qué bárbaro! Pues tienes mucho aguante para estar así colgado. ¿Sabes qué? Te veo futuro como de volador de papantla, manito. ¿De volador de qué? De papantla. Bueno, este, aunque no solo hay voladores en papantla, ¿verdad? La danza de los voladores es una tradición y manifestación cultural propia del pueblo totonaca. ¿Toto qué? Los totonacas o totonacos son un pueblo indígena que actualmente habita en los estados de Puebla y Veracruz. Y su historia es antiquísima. En la época prehispánica, su periodo de mayor esplendor fue de los años 300 al 1200 de nuestra era. Y su máximo exponente fue la antigua ciudad del Tajín. ¡Ay, del chilito! ¡No, hombre! ¡Qué chilito ni qué ocho cuartos! El Tajín es la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz. El Tajín desaja de otras zonas arqueológicas por sus decoraciones con nichos, sus relieves, su pintura mural. Además, es la ciudad con mayor número conocido de canchas para el juego de pelota. ¡Ah! ¡Muchas canchas de juego de pelota! ¡Ya! ¡No! ¡Se ve que la gente que habitaba en el Tajín se divertía! ¡No como yo! ¡Soy un cumpertino muy desdichado! Bueno, bueno, cumpertino desdichado. Mira, el juego de pelota en el Tajín y en otras ciudades mesoamericanas no era nomás para divertirse. ¿No? Y había distintos tipos, como el ceremonial o el de competencia, abierto al público o restringido. Pero en el Tajín hay muchos y de distintos tamaños. Por lo que es muy probable que ahí se practicaran todas las variantes del juego. ¡Ay! 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 ¡Ay, gato Leopoldo! ¡Cuénteme más sobre el Tajín! ¡Ja, ja! ¡Ándale pues, manito! Mira, por ahí tengo unos libros y unos folletos bárbaros. Y también podemos buscar videos en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¡Sale! ¿Y nos comemos un mango con chilito? Es que no sé por qué se me antojó. Ah, sí. Mira, ahí tengo del que pica, del que no pica y del que pica muchísimo. Yo quiero del que pica muchísimo porque hay gente que pide del que no pica. Si quieren que no les pique, pues mejor que no le ponga chilito, ¿no? Este, mira, esa explicación la voy a guardar para dártela otro día que estés muy aburrido, ¿eh? Ahora vamos a investigar más sobre el Tajín. En la costa del Golfo de México hay un clima... ¡Espérdeme! ¡Uy, tormentoso de veras! Gracias por su colaboración, Noleopoldo. Ojalá que Cupertino vea esta sesión de Aprende en Casa 2, porque así podrá ampliar sus conocimientos sobre la majestuosa ciudad del Tajín. A continuación, en nuestra sección Leer para Conocer, les leeré las características del Tajín, un texto rescatado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Tajín. Los antiguos habitantes del Tajín se establecieron en Totonacapan, dentro de una de las cuencas principales del Golfo de México. Sus gobernantes extendieron su supremacía desde la Sierra Madre Oriental hasta las costas del Golfo de México, que ahora son los estados de Puebla y Veracruz. Es un gran centro simbólico ceremonial que contribuyó a la difusión de una cosmovisión y que con su tipo de arquitectura simbólica establece una diferencia en el México antiguo, con elementos arquitectónicos. Nos referimos al talud y la cornisa volada. Juego de pelota. El Tajín es una de las ciudades en el México antiguo con más canchas para el juego de la pelota, ya que cuenta con 20. Los hay de distintos tamaños y características, abiertos al público o restringidos, del tipo ceremonial y de competencia. Es muy posible que esto señale que se jugaron todas las variantes de él, con bastón, con paleta y sin ningún instrumento. El complejo de las columnas y el gobernante 13 Conejo. El complejo de las columnas tiene tres edificios emblemáticos que forman grandes símbolos, como es el caso del Gran Juego de Pelota Norte, la Gran Greca y el conjunto de las columnas. Esta monumentalidad establece símbolos que representan imágenes o íconos que identifican a la antigua ciudad como un sitio de gran importancia para el culto de Quetzalcóatl. Su último gobernante se llamó 13 Conejo y vivió en el edificio 41. Esto es posible registrarlo por las columnas que tienen grabadas todas las hazañas y su ascensión al poder. El Tajín forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, por reflejar la grandeza de las culturas precolombinas en México y por su excepcional arquitectura. ¿Qué les pareció el texto? Entre los años 250 y 1250 de nuestra era, en el Tajín se desarrolló la cultura totonaca. La construcción más significativa que se ha conservado de este complejo es el edificio de los nichos. En el Tajín se desarrolló un complicado estilo escultórico relacionado con el juego de pelota, cuyas canchas estaban decoradas con figuras de dioses, guerreros, jugadores de pelota y escenas rituales. Ahora paremos un momento. Les pido que anoten las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante la cultura totonaca? ¿Por qué la pirámide de los nichos es la más significativa? ¿Cuál es la importancia que tenía el juego de pelota en el Tajín? Conforme se vaya desarrollando el tema, contéstenlas en su cuaderno. Para entender mejor el tema, veamos el siguiente video. El Tajín estuvo oculto entre la exuberante vegetación durante un largo tiempo. El único indicio silencioso y aparentemente solitario era la conocida pirámide de los nichos. A partir de los años 30 del siglo XX, se comenzó a desmontar el área y fueron reapareciendo edificios, esculturas o piedras con relieves que revelaron la existencia de una antigua ciudad de gran importancia. Empezaron entonces la exploración y la restauración de un sitio que llegaría a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. El Tajín se ubica en la región de la costa del Golfo de México, entre las cuencas de los ríos Cazones y Tecolutla, en el actual estado de Veracruz. En medio de un clima cálido y húmedo, con lluvias casi todo el año, con tormentas y huracanes. La palabra totonaca, Tajín, se relaciona con estas condiciones climáticas. Su traducción es rayo o trueno viejo. No sabemos con precisión qué gente empezó a construir esta ciudad, que al cabo de algunos cientos de años llegó a ser una compleja urbe y cuyos habitantes en todo momento relacionaron la naturaleza y el cosmos con los dioses que regían la existencia. Hay evidencias de que hacia el año 600 de nuestra era, llegó a este lugar un grupo con conocimientos de arquitectura de tradición olmeca, que se impuso a una población aldeana. Tal vez esta gente inventó el estilo de los nichos tan característicos del lugar. En la medida en que la ciudad creció, fue asentándose una casta sacerdotal. Y se puede afirmar que, en su momento de apogeo, Tajín tuvo gran influencia en las ciudades vecinas. La deidad más importante era Quetzalcóatl, y es posible verlo en bajos relieves y frisos que revelan su culto como dios del viento tempestuoso, el huracán, el dios del rayo y el trueno. La pirámide de los nichos sigue siendo uno de los edificios más representativos de la ciudad. Es una particular construcción que consta de seis cuerpos superpuestos con un recinto sagrado en la cima. Cada cuerpo, por los cuatro costados, tiene una hilera de nichos o huecos, que en total suman 365, lo que parece ser una representación simbólico-religiosa del año solar. El área conocida como el Tajín Chico se supone que estuvo dedicada a la administración de la ciudad. Ahí se encuentra el Edificio de las Columnas, cuya fachada oriente tenía tres grandes columnas con bajos relieves, en los que se representaron escenas de la vida del lugar. En el Tajín se han encontrado 17 canchas del juego de pelota, siendo el segundo sitio prehispánico con mayor número de ellas. La celebración del juego de pelota tenía por objeto propiciar la continuidad de la vida y el movimiento de los astros. Su dios principal fue Quetzalcóatl y su gemelo precioso Xolot, representado como patrono o dios tutelar del juego. Se contaba con un árbitro y los jugadores, que usaban una paleta plana que les cubría completamente la mano y que servía para el rebote de la pelota maciza de hule. Se sacrificaba a los dioses la sangre del decapitado que era el jugador destacado o ganador. Se ofrendaba lo mejor que se tenía, la propia vida. Y es que los sacrificios humanos eran un rito propiciatorio. Se efectuaban para obtener de los dioses el bienestar y la fertilidad, la buena cosecha de maíz y la abundancia de pulque. En el sacrificio, se le abría el pecho al elegido para extraerle el corazón. O era decapitado. Al parecer, el culto a la estrella que llamamos Venus, y que en realidad es un planeta, se fue transformando en culto a Quetzalcóatl, pájaro-serpiente de plumas preciosas. Y es por ello que esta deidad tiene tantas representaciones, como estrella matutina o vespertina, como señor del viento, como señor de los venados o del autosacrificio, como señor del trueno. Los relieves encontrados en el Tajín nos permiten conocer las diferentes etapas culturales, los ritos y las conmemoraciones. Pero también gracias a estas representaciones, sabemos que la gente, para su adorno personal, usaba collares de cuentas de jade y placas de concha y grandes orejeras. Llevaba el cabello largo, recogido por atrás, y tenía la práctica de deformar el cráneo desde la infancia, con tablillas. Desgraciadamente, por el paso del tiempo, el viento y la lluvia, ya no es posible apreciar la pintura mural que coloreaba las fachadas de los edificios o el interior de los templos que estuvieron pintados con motivos simbólicos, con escenas rituales o guerreras. Pero lo poco que queda nos permite imaginar parte de su concepción del mundo. A través de la escultura y la pintura, con sus figuras y sus símbolos, los habitantes de El Tajín manifestaron sus ideas religiosas. La vida, las costumbres, los dones de la tierra, la muerte. Todo estaba relacionado con los astros y los designios de los dioses. El abandono de la ciudad se da para los años del 1200 después de Cristo. Algunas de las antiguas creencias prehispánicas perviven hoy en varios grupos étnicos de Veracruz que todavía dicen grita el viejo cuando se escucha un trueno. El trueno viejo, el Tajín. La zona arqueológica Tajín. Una experiencia que nos revela el pasado. Después de observar y escuchar el video, continuemos con nuestra sesión. Tajín en Totonaco significa trueno o humo poderoso. Actualmente se le conoce como la casa de los truenos. En el extremo norte de Veracruz Central, en tierras de selva tropical lluviosa, se ubica el Tajín. La zona arqueológica del Tajín fue el centro de influencia cultural más importante de la costa del Golfo de México durante el periodo epiclásico. La Plaza del Arroyo es la zona más antigua de la ciudad sagrada. Hacia el año 600 de nuestra era, el Tajín había alcanzado el poder económico y cultural suficiente para constituirse en el núcleo político del centro y norte de Veracruz. Al caer Teotihuacán, el poder de Matacapan se eclipsó y fue sustituido por el Tajín, capital que gracias a su desarrollo mercancí alcanzó un desarrollo notable. De cualquier manera, el auge de la ciudad corresponde a la época en que concluyó el control comercial teotihuacano en el área del Golfo. Es probable que en ese entonces el Tajín tomara el control del sistema de distribución de obsidiana. Las escenas del epiclásico muestran al Tajín como una potencia militarista. En su corazón se levanta el monumento más bello, actualmente conocido como la pirámide de los nichos. Tres de los juegos de pelota del Tajín poseen bajorrelieves esculpidos sobre las paredes de la cancha. Se trata de tableros cuyas composiciones nos proporcionan valiosos datos sobre las concepciones religiosas de la época. En términos generales, describen las ceremonias asociadas al juego. El Tajín Chico era un área restringida, tal vez limitada a la élite. El más alto de los niveles fue a juzgar por la suntuosidad de sus palacios la sede del linaje gobernante. Destaca el edificio de las columnas, rico en relieves en que aparecen, entre otras escenas, de la vida de trece conejos. Los arqueólogos descubrieron numerosos juegos de pelota donde se practicaba este juego con bolas de hule, lo cual hace suponer que fue parte esencial en la vida de la ciudad. Además de la importancia que tuvo el culto del juego de pelota en el Tajín, la élite del lugar se unió al culto de la serpiente emplumada, vinculada cercanamente con Teotihuacán. Las elaboradas canchas para el juego de pelota fueron fundamentales para las élites de la costa del Golfo. Además, ya se había establecido el énfasis en el sacrificio por decapitación en los juegos de pelota. Los estudiosos del Tajín discuten desde hace mucho que el tema primordial de la iconografía del juego de pelota se refiere a un encuentro entre deidades y humanos. En estas escenas, la deidad central recibe a las víctimas del sacrificio y otorga objetos que denotan poderío y realeza. La recepción del sacrificio humano se vincula directamente con la creación del hombre. Para continuar con la información, los invito a observar el siguiente video. A mediados de enero de este año, del 2018, concluyó la etapa de excavación y ahorita estamos en la última etapa que es el análisis de materiales arqueológicos. Generalmente, lo más que encontramos piezas así, nada más, completas, digamos, lo único que salió fue el yugo. No había salido en toda la fase de recorrido ni de excavación. Vasijas de cerámica semicompletas y nada más en un caso que tuvimos una vasija asociada a un cajete asociado a un entierro humano. Es un cajete tipo lo típico del huasteco de crema. Salió bajo un piso. Lo interesante de esta pieza es que está labrada, tiene unos bajos relieves en la parte de la superficie, en el exterior y en los remates, digamos, es una forma de herradura en los extremos. Tiene ahí dos caras humanas y los relieves que tiene son unas grecas entrelazadas que a mi parecer representan el cuerpo de una serpiente. También una representación que tiene muy importante es en la parte posterior en la curvatura del yugo tiene una cara aparentemente humana pero con rasgos felinos. Entonces, son los elementos que tiene labrados en bajo relieve y está muy bien conservado. Lamentablemente esta pieza no nos salió en contexto de excavación controlada. En los trabajos de supervisión que está haciendo la maquinaria que estábamos presentes en el sitio nos dimos cuenta de eso de la pieza porque la máquina la sacó y al sacarla es una pieza pequeña la fracturó en tres partes pero las unimos y está completita. Generalmente sabemos con la biografía existente que estos elementos se encuentran asociados a edificios a entierros los que se han encontrado al menos para el estado de Veracruz y también se han encontrado asociados algunos a juegos de pelotas entonces en este caso no había ningún elemento constructivo ni había salido en las excavaciones previas no es de grande dimensión en la pieza pero siempre son muy importantes este tipo de piezas porque son muy escasas. Como escuchamos y observamos en el video resulta particularmente importante la información derivada de las representaciones artísticas portables conocidas como yugos palmas y haches el arte público del Tajín cuenta con la narrativa visual más detallada acerca de estos objetos para conocer esta zona arqueológica los invito a observar el siguiente video en medio de la selva construida y llamada por los totonacas el lugar de truenos se encuentra la zona arqueológica el Tajín localizada en las cercanías de la ciudad de Papantla a 10 minutos de la ciudad de Poza Rica esta ciudad da muestras de una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica su nacimiento se remonta al año 1000 antes de Cristo cuando la zona empieza a ser habitada por sus primeros pobladores las primeras construcciones se remontan al año 100 de nuestra era el Tajín alcanzó su esplendor entre los años 800 y 1200 de nuestra era siendo precisamente esta la época en que se levantaron la mayoría de sus construcciones de entre ellas destaca la pirámide de los nichos famosa por su decoración basada en grecas y los aproximadamente 360 nichos que la caracterizan y le otorgan un carácter tanto solar como calendárico junto a esta pirámide sobresalen otras construcciones como el juego de pelota azul el más importante de los 17 hasta ahora descubiertos en la zona ya que sus muros se encuentran decorados con singulares tableros que muestran relieves donde la temática predominante es alusiva a la práctica de este ritual al contrario de otras ciudades del periodo clásico el colapso de el Tajín no sucedió al final de este periodo más bien la ciudad continuó prosperando hasta el siglo XIII y fue totalmente abandonada cuando llegaron los españoles en el siglo XV ven con nosotros a esta gran zona arqueológica que por ser testimonio excepcional de la grandeza de las culturas prehispánicas de México ha sido nombrada Patrimonio Cultural de la Humanidad ¿qué les pareció el video? ¿alguna o alguno de ustedes ya conoce esta zona arqueológica del Tajín? vamos a rescatar algunos elementos que son dignos de reconocer de este sitio la arquitectura del Tajín es de las más interesantes de Mesoamérica no solo por la peculiaridad y proporciones de sus elementos sino por sus sistemas constructivos el sitio estaba pintado de colores brillantes el rojo dominaba y solo unos cuantos edificios eran azules los elementos arquitectónicos más sobresalientes son sin duda los nichos los frisos y las altas y agudas cornices los nichos son de forma muy variadas y tienen funciones tanto estructurales como decorativas el caso más sobresaliente es la famosa pirámide de los nichos que repite este elemento 365 veces hemos llegado al final de la sesión espero que todo lo trabajado el día de hoy haya resultado un viaje sorprendente y agasajador a su vista pero antes de despedirnos los reto elaborar un tríptico informativo sobre el tajín anoten los datos más relevantes recuerden utilizar imágenes dibujos para ilustrar el tema listo terminamos pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2 hasta la próxima ¿me?